Ambas partes tienen que entender cómo funciona el otro para que realmente surja un deal, para que realmente surja una inversión en un proyecto. Me han pasado las dos cosas. He estado en un lado con capacidad de invertir y en otro lado pasando las canutas como emprendedor. Entonces tienes un poco la visión de los dos lados, lo que quiere el inversor y lo que quiere el emprendedor. Pero muchas veces el emprendedor su problema es que no se está poniendo en el lado del inversor y tiene que darse cuenta que tiene que dar cosas a cambio, que tiene que dar una seguridad. En Coches.com cuando invirtió Idealista, para mí lo principal era sentirles a ellos cómodos en cuanto a que tienen que tener una seguridad sobre su inversión y no pasaba nada. Y muchas veces el emprendedor no se da cuenta que el inversor tiene que estar tranquilo también en determinadas cosas. No es lo mismo cuando vas a ver a un business angel que cuando vas a ver a un fondo de venture capital o vas a ver a un inversor institucional. Tienen motivaciones diferentes, tienen idiosincrasias diferentes y el plantarte en esa reunión sin haber hecho los deberes de quién es la persona que tengo delante, cuál es su problemática, cuál es su idiosincrasia y cómo voy a conseguir que se apasione por mi proyecto, a mí ya directamente es que a mucho inversor, simplemente porque no se ha puesto en sus papeles, en sus zapatos, ya lo desestimas. Entiendo bastante la postura de los inversores. Caviodes dijo una cosa que me llamó bastante la atención y es que yo no tengo ninguna necesidad de invertir en proyectos. O sea, los inversores no son inversores porque sí, no tienen por qué invertir. Tienen que invertir si ven algo que le va a dar un beneficio. Cuando tú miras lo distintos que son los inversores y los emprendedores, lo difícil es que surjan deals. Esto es como la gestación de los pandas, que lo difícil es que se encuentren. Los osos pandas tienen un periodo de gestación muy cortito y lo difícil es que se encuentren los machos y las hembras. Pues con los emprendedores y los inversores es lo mismo. Son dos animales de especies tan distintas, con visiones tan distintas de lo que es el mundo. El inversor quiere seguridad, quiere certezas, quiere rentabilidad. Los emprendedores son gente más pasional, que buscan un sueño, que quieren conseguir un proyecto. Y lo difícil es que esas dos partes se encuentren. Entonces ambas partes tienen que entender cómo funciona el otro para que realmente surja un deal, para que realmente surja una inversión en un proyecto.